Quisiera decirte que la crisis, en una parte, son esenciales y son buenas. Porque la crisis te hace encontrar contigo mismo. Por ejemplo, hay personas que quieren montar un negocio, pero no piensan en una crisis. Ellos simplemente pueden ver los resultados cuando se meten al negocio, que ven que entonces la crisis lo agobia. ¿Qué hacen? Muchas veces retroceden y hay otros que mueren en el intento. Dios le bendiga a todo, que la paz del eterno Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, sea con cada uno de nosotros en este maravilloso día. Hoy tengo a mi amigo y mi hermano, el pastor Salvador Frías. Dios te bendiga, varón de Dios. ¿Cómo te sientes? Estamos bien por la gracia, varón. Amén. Gracias una vez más por permitir que podamos estar aquí, en este espacio, la visión de remanente. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Sabes, Salvador, que me ha surgido la gran necesidad de poder hablar con usted acerca de la situación, la iglesia ante la crisis que se está viviendo, ante la crisis mundial que estamos viviendo, cómo responde la iglesia ante todo esto, que usted nos puede decir, y a tener un diálogo ameno entre nosotros aquí. Amén, gloria al Señor. Dios te bendiga, grandemente. O sea, como tú bien me hablas del tema crisis, no sé qué concepto tendrías tú para yo poder un poquito aludir al tema. ¿Qué entiendes tú por crisis, varón de Dios? Una crisis no es más que una situación decisiva, peligrosa, que le llega a alguien a algo así sucesivamente. Pero cuando le hablo a usted, es inconcerniente. Cuando pasa todo este tipo de males, ¿qué respuesta tiene la iglesia ante toda esta situación? Ya que la Biblia es el periódico que nunca pasa de moda. ¿Qué usted no puede decir? Bueno, mira, varón de Dios, en primer lugar, yo quisiera decirte que la crisis, en una parte, son esenciales y son buenas. Porque la crisis te hace encontrar contigo mismo. Creo que cualquier ministerio en la iglesia que no ha tenido crisis, Podemos ver que una persona, una iglesia, un ministerio, que no tenga crisis, que no está en crisis, que no ha venido crisis a ese ministerio, a esa persona, muchas veces esa persona no se puede encontrar consigo mismo, porque la crisis muchas veces se hace y te hace como chocar con tu realidad. Eso muchas veces te lleva a un bien o puede fracasar. Por ejemplo, hay personas que quieren montar un negocio, pero no piensan en una crisis. Ellos simplemente pueden ver los resultados cuando se meten al negocio, que ven que entonces la crisis lo agobia. ¿Qué hace? Muchas veces retroceden y hay otros que mueren en el intento. Pero más bien la crisis, te puedo mostrar bíblicamente que siempre ha sido como un eslabón que Dios utiliza para que nosotros podamos caminar un poco más hacia adelante. Tremendo, tremendo esa explicación. Usted sabe que en estos tiempos estamos viendo cómo a menudo vemos el caso de cómo un hombre tiene relaciones con una niña a menor de edad, violaciones, así sucesivamente. Y hay veces que yo no veo ni siquiera la iglesia pronunciarse ante estas situaciones de crisis. Si hubiera, no sé, si hay un estamento que se pueda decir, un grupo, que tú puedas decir que hable en contra de esto, que diga en contra de aquello. Muchas veces nosotros vemos esto acerca de la voz, pero la gente que más se pronuncia a eso a veces son los católicos y todo esto. Pero ante esta crisis que vivimos y que no vemos la iglesia responder como tal, ¿cuál sería la causa? Bueno, tú sabes que yo no llamaría crisis a eso. Más bien son situaciones que se generan en el mundo que no tiene que ver nada con la iglesia. Ahora, la iglesia como protestante tiene que protestar en contra de esas situaciones que muchas veces se levantan. Pero en el caso hipotético de crisis, yo quisiera decirte, por ejemplo, que la iglesia de los apóstoles, cuando Jesucristo se fue al cielo, los apóstoles estaban gozando. Ellos estaban bien, ellos estaban comiendo, estaban llenos del Espíritu Santo. Y Dios permitió una crisis para que ellos salgan del lugar a donde estaban. Entonces, hubo una persecución que podemos llamar que fue una crisis. Y ahí el evangelio se expandió por medio de una crisis. Entonces, como tú bien me dices, hablándome del tema de los abusos sexuales y estos tipos de cosas, son situaciones que acontecen que más bien nosotros tenemos que pronunciarnos, como siempre, hablar. Pero creo, varón, que la iglesia lo que está es relacionada últimamente en mucho chisme, en un lleva y me trae, y creo que nosotros hemos perdido el norte de las cosas reales a las cuales Dios nos ha llamado. El escuchar de esa palabra en boca de un pastor es fuerte, son palabras contundentes, las cuales el pastor dice. Y en relación a todo lo que estamos viendo, puedo decir que sí, porque la iglesia está muy callada, muy ajena a situaciones que debería de estar enfrentando, debería de estar enfrentando. Si nosotros vemos hoy en día todos los medios de comunicación, la mayoría, cómo se ha proliferado el homosexualismo, todas estas cosas. Y la iglesia muy bien en Belén con los pastores, no dice nada. Cuando hablo de iglesia, hablo de aquella persona. Hay gente que tiene poder de oratoria, tienen poder de reunir masa y de que la escuche. Pero ese tipo de personas no están ejerciendo el llamado protestantismo. ¿A cuál fueron llamados? Que a aquel fueron llamados y lo ejercen en otra cosa. Mira, yo puedo bien, por ejemplo, decirte, en una ocasión me tocó a mí hablar de un tema. Por ejemplo, yo estaba en una actividad, en una confraternidad allá en Herrera. Y en la actividad le dieron una oportunidad a un chico y él dice, hermano, vamos a orar para que Dios desaparezca la ola de homosexualismo que se ha levantado. Y todo el mundo comenzó a orar. Y luego entonces, que yo iba a ministrar, me dieron la oportunidad, le digo, hermano, pero ustedes están orando mal. Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos será como en Sodoma y en Gomorra. Entonces, es para que tú veas el desenfoque que muchas veces podemos tener. El enfoque principal es que nosotros pensemos bien claro que estamos viviendo tiempos finales y que estas cosas no nos pueden sorprender. Más bien, debemos nosotros atacar a la iglesia para que la iglesia se prepare y busque el rostro de Dios. Amén, amén. No sé si me entiendes lo que he tratado de decir. Sí, te entiendo, te entiendo. Lo que yo digo es, muchas veces esos movimientos que chocan a las naciones, chocan al mundo. Y entonces, lo que yo digo es, esa ausencia de ver, la manera de cómo la iglesia responde a eso, como con un silencio. Porque yo sé que los tiempos irán de mal en peor. Yo sé que todo esto va a... Ahora, desáltame, varón, desáltame el código y dime, varón, porque tú quieres, varón, como meterme al medio. Habla claro, ministro, y dime qué está pasando. Varón, desata, ¿tú tienes miedo? No, cuando yo hablo de esto, lo digo porque cuando tú ves la noticia y tú ves que hay medios de comunicaciones, personas que aún ni siquiera conocen qué es lo que es el Evangelio, y esa persona se toma personal, personalmente, el debido control, manejo, de defender algo que debería de ser la iglesia. Yo lo que digo, ¿dónde está la iglesia ante situaciones de crisis? Eso es lo que yo te quiero decir. Varón, pero acuérdate que cuando el pueblo cayó, la piedra hizo su papel. Pero creo, creo, sin temor a equivocarme, que a veces hay muchas personas que financian los ministerios últimamente. Entonces, como estamos relacionados, envueltos en un concilio, y hay varios concilios, muchas veces podemos, o sea, entre comillas, hay personas que están siendo financiadas. Por ejemplo, un tipo va a una iglesia que yo pastoreaba en la ciudad. Él es casado, el tipo ingeniero, y me dice, pastor, yo soy ingeniero, yo gano 300 mil y pico de pesos. A mí hay una sierva que me agrada. Yo soy un tipo que yo diemo tanto, que yo esto, que yo lo otro. Le dije, varón, que perezca tú y tu dinero. Si tú eres un tipo casado, ¿qué buscas tú enamorando a una muchacha que está tranquila, que necesita un hombre solo, un hombre soltero? Sin embargo, tú lo que quieres es como tratar de tronchar o troncharle el camino a esa jovencita. Y el tipo, ¿qué tú crees que hizo? Se fue, varón, se molestó conmigo. Pero primero me hizo el frente de que él quería pertenecer a la iglesia y que me iba diezmal 30 mil pesos, varón. Entonces, muchas veces hay instituciones que están siendo financiadas, hay pastores, Dios que me perdona por decir esta palabra, que muchas veces están siendo financiados por personas que dan, que llevan ofrendas lujosas. ¿Y qué hace la iglesia? Enmudece, como pasó en los tiempos de Constantino. Que la iglesia salió de la catacomba y como esa iglesia estaba unida con Roma, ¿sabe qué pasaba? Que ellos no hablaban de ningún tipo de situación que pasaba, sino que se callaron. Sin embargo, cuando dependemos de Dios, siempre habrá una luz para hablarle a la gente y decirle cuál es la dirección correcta. Wow, tremendo, tremendo, tremendo. O sea, esa es mi humilde opinión, no sé tú, ¿qué tú crees que tú dirías? Yo sé que no todo el mundo tiene una voz de autoridad para hablar y que llegue recónditamente a todos los lugares. Pero hay dentro de nuestra iglesia que sí tienen eso, pero no lo hacen. Yo elogio a Ezequiel Molina, Rosario, el pastor, que cada año hace la batalla de la fe. Y para mí es un promotor de los derechos humanos. Un hombre de Dios. Un hombre de Dios. Con una trayectoria y que siempre ha hecho frente a esos tipos de cosas. Eso es lo que yo quiero decir. Es decir, cuando yo te hablo de la crisis y la iglesia y todo eso. Ahora, ahora, hacen aproximadamente, un largo tiempo, yo fui a una actividad de la batalla de la fe hace muchos años. Y creo que él pertenecía a la asamblea de Dios y la asamblea lo expulsó por un mensaje que él colgó en esa ocasión. Entonces, atacó el modernismo, atacó la mundanalidad que hay en la iglesia. Y ese concilio como tal, se vio identificado con ese problema y ¿qué hizo? Lo expulsan, ¿verdad? Él dice, me expulsaron sin ningún tipo de qué sé yo, me expulsaron. Pero ¿qué pasa? A veces tú ves personas que atacan algo, pero cuando tú vas a la iglesia, tú ves eso que ellos atacan, como florece. Entonces, muchas veces tú dices, ¿a quién le creo? Porque si tú me hablas a mí de que yo no puedo mezclarme, por ejemplo, en la política, y veo que tú eres un pastor político, ¿de qué me vale yo pararme a decirle al mundo que no me meta en la política? Cuando tú estás miscuido en la política. Dime, varón, explícame eso. Una doble moral, se puede entender. O sea, un hombre de Dios. Sí. Pero a veces hay cosas que uno dice, pero ¿y qué pasó ahí? Que no les hallamos pie ni... ¿Qué pasó ahí, varón? Entonces, es que hay grupos de personas que financian muchas veces en tu ministerio. Te dan ofrendas, te dan diezmos, y eso hace muchas veces que la iglesia se calle. Pero cuando la iglesia depende de Dios, míreme, puede venir Amán con todo su vestido, con todo su oro. Sí. Y ¿sabes qué va a decir Eliseo? No necesito eso, vete medio ahí. ¿Por qué? Porque el tipo depende de Dios. Pero siempre hay un Giesi que busca lo que el líder suelta. ¿Por qué? Lo que el líder no quiere. Porque Giesi está desenfocado, y lo que está enfocado es... Oye, desenfocado de una cosa y enfocado en otra. Es un tema que vamos a soltar. Sí, pero es para que tú veas, tú sabes, que cuando tú estás enfocado de Dios. Inclusive, en Amán, vio la directrice que tenía el profeta Eliseo. Y dice, este tipo tiene un vestido roto, mira la chancleta como tanto de barata. El tipo, cuando me habló, vi que el tipo tiene hambre, déjame llevarle oro, comida y de todo. Porque el tipo me dio una palabra. Sí. Pero ¿qué pasa? Esa palabra no vinieron producto al que él estaba enriquecido. Sino que en medio de la necesidad, él entendía que Dios era quien respondía. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo usó. Pero cuando el profeta se vio frente a la crisis, ¿qué hizo él? Dijo, yo no necesito eso, barón. Eso puede peligrar mi fe y mi búsqueda con Dios. Palabras finales de nuestro ministro y pastor Salvador Frías. Bueno, barón, mi palabra finales para ese público hermoso que nos puede ver en esta ocasión. Habrán crisis en tu vida, eso entendemos. Habrán situaciones inclusive en tu familia. Pero eso no es para que tú agarres y te subas a una tercera planta y te tire de cabeza para abajo. No. Esa crisis te hacen fuerte. Que si no tienes dominio propio, el dominio propio, por ejemplo, va a... ¿Cómo te digo? ¿Cómo sería la palabra, barón de Dios? Va a jugar contigo. Va a secuestrar tu llamada. Sí, pero va a resaltar. Sí, sobre ti. Va a resaltar sobre ti. Y luego, o sea, luego tú pensarás y dirás, verdaderamente por medio de esta crisis, hoy soy un gran hombre de Dios que le sirvo al Señor para la gloria de su nombre. Aleluya. Ya ustedes saben, en circunstancias de crisis, situaciones, vamos a darle la rienda a Dios. Que Dios sea el que tome el control, que tome el dominio. Yo creo que la iglesia debe de hablar ante las circunstancias que estamos viviendo hoy en día. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Un placer, un honor saludarte por esta vía. Darwin, Aria, junto al Pastor Salvador Fría. Bendiciones.